Buenos días, soy Roberto Tabernero y también soy alumno del programa de doctorado, formación en la sociedad del conocimiento y les voy a hablar hoy un poquito acerca de las posibilidades de aplicación que tienen los documentos de PDF con imágenes 3D en el ámbito de la medicina. Decir que todo esto es posible debido a los últimos avances que ha habido en el posproceso de la imagen, de modo que posibilitan representar información en imágenes tridimensionales. Esto aporta mayor información, también hay evidentes mejoras en la percepción espacial de las estructuras y todo esto facilita el entendimiento anatómico. También se pueden elaborar contenidos docentes con modelos visuales y todo esto se introduce en documentos de almacenamiento portátil como se conocen en modo PDF. Para la creación de estos documentos se realiza durante varias fases y con varios software, pero así a modo resumido puede y debe reducirse a dos aplicaciones, una para la generación de los modelos 3D, de la escena 3D y una vez tenido el modelo 3D, incrustarlo en un documento de PDF final que es el que vamos a tener. Esto es una captura de pantalla del programa AMIRA que se usa para, a partir de las imágenes de 2D, en este caso de resonancia magnética de columna lumbar, hacer los modelos tridimensionales para una vez luego introducirlos en el documento. Entonces, como decíamos, la metodología del estudio es utilizando imágenes de resonancia magnética, en nuestro caso de columna lumbar de la región de interés nuestra, obtenidas en el Hospital Montepríncipe de Madrid, pues a partir de ellas se posprocesan en el departamento de Neuronatomía en la Universidad de Barcelona y con estas imágenes el posprocesado se hace mediante el programa AMIRA, como vimos anteriormente, un modelo 3D. Las imágenes de 2D se tienen que alinear con los puntos de referencia, se solapan unas con otras y se reduce el tamaño para que concuerden y se genere el modelo. Una vez obtenido el modelo, consiste en incrustarlo en un documento de PDF, además añadiendole funciones para poder interactuar con el modelo y modificar así la vista. El resultado final es que tenemos un archivo en formato PDF, pero con imágenes y modelos tridimensionales de nuestra región anatómica, que en nuestro caso es la columna lumbar, como he dicho. De tal forma que el usuario podrá visualizar todas estas estructuras únicamente con el programa Adobe Reader, la versión décima o superior, que se obtiene de manera gratuita y libre en la red. De tal forma que permite también interactuar con el modelo y manipular las imágenes en los planos del espacio con herramientas como zoom, desplazamiento, como veremos a continuación. Bueno, estos son imágenes del modelo final, pero a continuación viene un vídeo donde yo creo que lo vamos a ver más dinámicamente. Bueno, pues aquí tenemos nuestro modelo. Como vemos podemos rotarlo en las diferentes, podemos tener una vista superior, una vista lateral, oblicua, en función de los elementos que nos interesen. Nos podemos desplazar por diferentes planos, en el plano sagital, en el plano axial, subir o bajar hacia la región que queramos de interés. También podemos quitar estructuras, seleccionamos la estructura, el ligamento vertebral como el anterior, se selecciona, se elimina y así podemos descubrir nuevas vistas para, en función de lo que queramos ver, seleccionamos tener el cuerpo vertebral, se elimina y así un poquito podemos ver los cuerpos vertebrales, los discos y de esta manera también la imagen y la vista que nos interese, los elementos posteriores, las láminas, los pedículos o cualquier parte. Podemos hacer zoom y seleccionar la herramienta región de interés que queramos ver. Se selecciona la región de interés, se añaden o se quitan estructuras. De tal forma que mediante esta herramienta nos permite evaluar las relaciones anatómicas, como hemos visto anteriormente, de los cuerpos vertebrales, los elementos posteriores, las láminas, las películas o los discos en función de lo que nos interese. También se ve el canal rectidio, los agujeros de conjunción por donde salen las leyes nerviosas y todo esto se podría hacer en un modelo normal, como hemos visto en el ejemplo, o modelos con patología como con estenosis de canal, hernias viscales, etc. También permite conocer con más detalle las variantes anatómicas porque una cosa es la anatomía normal, pero luego dentro de esto hay multitud de variantes como defectos de fusión de la columna, de los elementos posteriores, hiperlordosis, etc. También, mediante esto, nos permitiría planificar posibles vías de abordaje seguras para técnicas intervencionistas, como pueden ser bloqueos reticulares o fijaciones en bloque para estabilizar la columna, de modo que los modelos en tres dimensiones proporcionan, evidentemente, un mejor entendimiento de regiones anatómicas complejas. Y estas técnicas, pues, tienen un amplio ámbito de aplicación, ya sea clínico, educativo o de investigación, como veremos a continuación. En el ámbito docente, pues, debido a que la visualización en tres dimensiones posee unas evidentes ventajas, de modo que ayuda a asimilar mejor, más fácil y más temprano las estructuras anatómicas, porque podemos desplazar y ver la región que nos interesa. Esto se puede aplicar tanto en docencia pregrado, para estudiantes de enfermería, fisioterapia o medicina, como para posgrado, para especialidades médicas o quirúrgicas, como pueden ser cirujano, radiodagnóstico, anestesia o también en aquellas áreas del conocimiento donde se precise un conocimiento detallado de las regiones anatómicas. En el ámbito clínico también tiene su aplicación, debido a que esta herramienta permite planificar vías de abordaje para una cirugía individualizada en función de las características anatómicas que tenga cada paciente. Como he comentado, hay ligeras variantes entre unos pacientes y otros, entonces hay que tenerlas en cuenta para hacer una correcta cirugía. También, además, permite usarse como herramienta para entrenamiento de aquellos cirujanos, ya que pueden simular el entorno quirúrgico y pueden practicar en un entorno seguro, acortando la culpa de la alimentación, en vez de, como se ha mencionado antes, con pacientes directamente. Y, asimismo, también permite una evaluación adecuada de estos alumnos y de las técnicas que vayan tratando. En el ámbito de la investigación, pues hay que resaltar que los datos, hay datos que, per se, pues son tridimensionales, como las moléculas, la estructura molecular o la propagación de la radiación, pues son las tres dimensiones. Por tanto, con una imagen en dos dimensiones siempre va a haber una pérdida de información, ya que ninguna imagen en 2D puede describir tantos datos ni también como una imagen en tres dimensiones. Por tanto, sugerimos que esta información debería ser representada en modelos tridimensionales. Como conclusión es decir que los modelos tridimensionales son una herramienta útil para el entendimiento de regiones anatómicas complejas, que tienen amplios campos de aplicación, como hemos desarrollado anteriormente, y que las imágenes tridimensionales van a proporcionar mayor y mejor cantidad de datos, además más precisas que las imágenes convencionales. Por ello, sugerimos que sean utilizadas con más frecuencia debido a que van a tener muchas más ventajas. Gracias. 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 Gracias.